Una persona que hasta hace muy pocos días era un ejecutivo exitoso, de firmas importantes y que termina siendo el protagonista de este femicidio. Son imágenes que fueron registradas minutos después del crimen. Allí estamos viendo, por ejemplo, la de la ventana del vestidor que fue destruida totalmente por la madre del ejecutivo que intentó ingresar al vestidor para salvar la vida de Claudia, pero que fue imposible. Y esta fotografía que fue tomada minutos después de que llegara la policía a esta casa ubicada en la localidad de Derck, en Pilar, ¿no? Una imagen altamente sensible porque es una instantánea del momento en el que prácticamente se lo encuentra este hombre completamente fuera de sí, por lo menos en la imagen, naturalmente. Después de haber asesinado de una manera realmente cruel, según se desprende todos los testimonios, a su esposa con la que estaban distribuyendo los bienes, ni más ni menos, haciendo un trámite de estas características. ¡Gracias!